Ahora voy a meter una motocicleta de primer contacto, como lo están haciendo ya las grandes urbes de la ciudad. Vamos a probar con una, a ver cómo nos va, si vemos que nos va bien. Esta moto va a tener la función de hacer de primer contacto, valorar al paciente, si se requiere de la ambulancia, llega la ambulancia, y si no, pues ahí lo atiende, o hace una curación, cosas sencillas. Y viene muy equipada la motocicleta, incluso hasta trae desfibrilador para una paracardíaca, que puede hacer, hay maniobras, trae tanque de oxígeno para empezar a dar soporte si es necesario en lo que llegue la ambulancia. Si nos va bien, meteremos otras, pero por lo pronto vamos a meter una eniquilada. Yo creo que en próximos días vamos a hacer el anuncio, porque hemos cambiado también de uniforme a nivel nacional, ahora los uniformes son rojos, nos llegaron el día de hoy. El arquitecto quiere hacer ahí una pequeña ceremonita para los muchachos, en agradecimiento por lo que han hecho en la pandemia. Los uniformes se los vamos a hacer completamente gratuitos, obviamente como un estímulo, y a lo mejor en ese evento ya anunciamos la motocicleta. Gracias.